Catástrofes y ficción, o cómo trata la ficción a las catástrofes, Celeste. Sí, no sé si vieron, seguro vieron en las redes sociales dar vuelta las imágenes de lo que pasó en Dubái, en Emiratos Árabes, que el martes llovió en 12 horas, el equivalente a lo que llueve en un año. Claro, claro. Solamente en la ciudad de Dubái. Una zona desértica, ¿no? Raro eso. Zona desértica, totalmente. Fue parte de un sistema de tormentas que está atravesando la península arábica y que se mueve a través del Golfo de Omán. De hecho, afectó otras zonas, pero bueno, lo que más circuló fueron las imágenes de Dubái. Quisieron culpar primero a un sistema que se llama siembra de nubes, que se utiliza justamente porque como es una región desértica, el clima es muy cálido, muy seco, para que haya una especie de humedad. Pero todos los especialistas coinciden en que ese sistema de nubes no puede generar una tormenta tal, que esto es resultado, como más o menos uno puede sospecharlo, del desastre climático, que lo que está haciendo es provocar de forma cada vez más seguida fenómenos cada vez más extremos, ¿no? Fenómenos meteorológicos. Pero ¿por qué hablo de esto, no? Aparte, justo venimos a escuchar la columna de Leúna Eugenia. No quiero serrucharle el piso. Sino que más o menos así, con una lluvia torrencial, empieza una película que se llama El Día Después de Mañana, para mí, la mejor película de cine catástrofe de la historia. Hubo polémica cuando veníamos para acá. No importa, pero la columna es mía, yo digo que es la mejor película de cine catástrofe de la historia. Está cumpliendo 20 años, se estrenó en 2004, un aplauso para El Día Después de Mañana. ¿Qué pasa en esta película? Un cambio de las corrientes marítimas cálidas provoca una nueva era glacial en el hemisferio norte. Esa es la premisa. El paleoclimatólogo, Jack Hall, que es nuestro héroe en esta historia, advierte sobre esto en la cumbre del calentamiento global en la India. Y ahí obviamente pasa lo que pasa en la vida real, ¿no? Que los líderes mundiales lo ignoran. Está el vicepresidente de Estados Unidos, que es malísimo. Él le dice, no, eso cuesta demasiado dinero. Y él le dice, bueno, pero más cuesta no hacer nada, porque él es como un idealista. Y el tipo le termina diciendo, el vicepresidente, nuestros hijos y nietos deberán pagar el costo para que se desarrolle la economía de nuestro país, ¿no? Le dice el yanqui. Obviamente empieza una tormenta de granizo, huracanes, ya sabemos que se va a pudrir todo. Nuestro héroe tenía razón, el hemisferio norte se está congelando y empieza la catástrofe. Me interesa mucho esta película, además de que me gusta, por dos motivos. Uno, porque cumple todas las reglas del subgénero de cine catástrofe, que ahora las vamos a recorrer. Y el segundo es porque la película en su momento tuvo críticas mixtas, digamos. Sobre todo le dieron mucho porque tenía muchas inexactitudes científicas, porque no le escribió un científico, le escribió un guionista. Pero sobre todo piensen que le pegaba mucho porque esto fue durante el gobierno de George W. Bush. Bush era una crítica, aunque era una película mainstream, muy de Hollywood, era una crítica a su política ambientalista, que era más o menos como la del personaje en la película. Y además piensen que Bush en ese momento estaba en plena invasión a Afganistán e Irak. Es como que el gobierno de Estados Unidos no quería tampoco que nadie lo esté molestando, mucho menos de Hollywood. Pero fue reconocida muchos años después como una de las películas que generó más curiosidad y más preocupación sobre el problema climático. Piensen, hace 20 años no se hablaba mucho de estos temas. Pionera, pionera en ese punto. Y en ese punto sí, por lo menos a un nivel mainstream. Fueron las películas más taquilleras de Estados Unidos el año que se estrenó en 2004. Acá, no nos olvidemos que las manos de Filippi cantaban y cantábamos, no me importan las ballenas, los pingüinos. Y lo cantaba mucha gente que está acá en la mesa. De nuestro propio atraso. De nuestra propia generación. Pero bueno, ¿cómo funciona esto del cine catástrofe? Uno, bueno, obviamente la catástrofe en esta película se congela a Estados Unidos, sobre todo se congela a Nueva York, que es una ciudad que cualquier persona, que cualquier persona, mucha gente que no vive en Estados Unidos reconoce más o menos, ve la Estatua de la Libertad, bueno, ya sabes dónde estás. Entonces, segundo elemento muy importante, el grupo de sobrevivientes. Y este grupo de sobrevivientes, lo que es más importante de su historia es los problemas de vínculos que hay entre ellos, ¿no? Porque en definitiva, como muchas producciones, es un drama humano el cine catástrofe. Nuestro héroe, Jack Hall, él descuidó a su hijo, descuidó la relación con su exesposa, creemos. Es como que el tipo es un tipazo, pero es un workaholic, se olvidó un poco de amar. Y en todo el trayecto que va a ser en esta película, bueno, va a ir como tratando de reconstruir. También está el romance de Sam, que es Jack Gillingham, que en este momento era un muchacho muy joven, y su compañera de colegio. Después están los malos, que en esta película, también es una cosa bastante llamativa, pensando que es hace 20 años, son los ricos y los políticos poderosos. O sea, no cabe ninguna duda de que ellos son los malos de la historia. Y obviamente, el cuarto elemento es el plan de salvación para unos pocos, que esto pasa en todas las películas de cine catástrofe. Siempre hay un ricachón, hay un político que está planeando, por ejemplo, en el día después de mañana, son los militares en la sala de situación, esa en la que le gustaría estar a mi ley, el comité de crisis de verdad, discutiendo livianamente si dejan morir a la mitad de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y nuestro héroe lo que va a hacer es decir, tenemos que salvar a la mayoría. Es la película en la que el vicepresidente de Estados Unidos tiene que terminar condonando las deudas, porque México le... Me spoileaste una parte de la columna, pero sí. Me la acuerdo siempre de esa, porque es el muro de México lo dejando pasar. Es un momento muy importante. Estas películas como... Pero eso tiene que ver con su columna, disculpame. ¿Por qué? Ah, bueno, porque es internacional. Es internacional, él puede spoilear, él puede spoilear. Él puede spoilear, tranquilo. Esta película, como casi todas las producciones culturales, obviamente hablan de problemas, hablan de ansiedades, ¿no? De la época, uno más o menos las puede reconocer. Muchos debates siguen vigentes. Obviamente, bueno, acá en Argentina también está muy vigente, que es el conflicto entre aplicar la ciencia para el bien común o solamente para lo que quieren las empresas, los países poderosos, bueno, todos los negacionistas por conveniencia. Después el tema de los ricos y los políticos, a los que solo le importa salvarse entre ellos. Entonces, hay momentitos muy chiquitos que muestran esto. Por ejemplo, aparece un ricachón tipo Wall Street que le paga 100 dólares a un chofer de colectivo que le dice, no, no, no estoy trabajando porque estamos en medio de una emergencia nacional. El tipo le dice, toma, te doy los 100 dólares. Y eso se termina muriendo, o sea, en el medio, digamos, de la catástrofe. Después, pequeñas venganzas. Lo que adelantaba Diego, esta película en el cine, porque yo la fui a ver al cine, era muy chiquita, pero me acuerdo, aplaudían dos momentos clave. Uno, cuando muere el presidente en la ficción, porque todo el mundo estaba pensando en Bush, presidente bastante odiado en ese momento, y cuando Estados Unidos le perdona la deuda a México para que permita que su población pase la frontera y se vaya hacia el sur del continente, huyendo del congelamiento. O sea, aplauso, pero aplauso abierto en la sala de cine. También esto es la gente común y el héroe inesperado, muy presente en el cine de Catástrofe, que es esto de, el que vos no esperas que va a ser nada, no tiene ningún poder, digamos, ningún saber especial, y es el que soluciona cosas clave, que en esta película es el vagabundo que tiene su perrito, que no lo dejan entrar primero a la biblioteca, y él termina como haciendo un aporte súper importante para que se solucione un conflicto. Son películas entretenidas, te podés quedar con los efectos especiales, pero también podés quedarte un poco con estas ideas que están flotando por ahí, que es esto de, nos hablamos todos juntos, los vínculos, es lo que importa, porque la plata no te sirve en ese momento, la tecnología no te sirve en ese momento. Aunque el cine de Catástrofe se basa en ese disfrute de ver algo, romperse, destruirse, también incluye, la mayoría de las veces, una propuesta alternativa a cómo está funcionando algo en la sociedad, en este caso, cómo se está desarrollando la ciencia, qué sé yo, o la sociedad en sí misma. En general son películas reconfortantes en el momento, sobre todo porque uno no está en el lugar donde están pasando las cosas, pero con la crisis climática pasa algo muy especial, que es que cuando se apaga la pantalla, el desastre sigue estando ahí.